Voy a zumbar este gallo en medio de la gallera Oye mi bien en medio de la gallera A ver si existe otro gallo que quiera me dice y pueda Verdad mi hermano que quiera me dice y pueda Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie Que eso de pedir permiso y cuando el hombre es cobarde Verdad Carrero y cuando el hombre es cobarde Soy un palo que no me cimbro, que no me cimbro Barco que no me volteo cuando a mi me da la gana Toco el cielo que no veo Verdad le mando fue el cielo que no veo Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino Con su rayo cristalino alumbrando el reluciente Verdad hermano alumbrando el reluciente Para que soñar despierto Soñar despierto con horizonte de luz Si una tumba y una cruz Oye mi hermano en el ser todo muerto Más allá de no sé dónde Más allá de no sé dónde mataron a no sé quién Y si no corro tan duro me matan a mí también Verdad Eduardo me matan a mí también El que bebe aguanta para y se casa en tierra ajena Verdad mi vida y se casa en tierra ajena No sabe si el agua es clara o si el amor quede buena Verdad Carrero, si el amor quede buena Todos creen que el cantar ¿Qué es lo que creen? El que el cantar es nomás abrir la boca Y el cantar tiene sentido y saber cuándo le toca Óigalo bien y saber cuándo le toca A mí me gusta cantar Donde cantadores cantan Y que sepan declarar El eco de su garganta Y que sepan declarar El eco de su garganta Verdad hermano El eco de su garganta Cantando el zumba que zumba Zumba que zumba Fue que yo me enamoré Yo voy a seguir cantando Verdad mi vida Verdad mi vida Verdad mi vida